Hola que tal, como están viciosos de Mario? Bueno si, en esta oportunidad, verano del dolor, semana 3 En la cual vamos a pelear con Arcángel Muchos, muchos viciosos me dijeron, sabes que Nico, porque no hace el video? Yo, ustedes me conocen viciosos de Mario, yo siempre los videos lo hago Ni bien salga, si es el mediodía lo hago después de dos horas a la hora del almuerzo Pero hoy día estaba full la verdad, full trabajo En la cual no podía hacer el video entonces, ahorita son como las 9 y media las 10 Va a estar este video de la noche, recién me he puesto las pilas He practicado contra Arcángel, como pueden contemplar Uno de los personajes que se puede bajar a Misterio sería Arcángel Otro es Clay, Clay Boyan, también puede ser Abominación, también me han dicho, que inmortal Que podría, que también lo puede derrotar Pero la verdad, el que me ha funcionado más Y he intentado con varios personajes y es Arcángel Ahí le estamos bajando ya 5% nada más Aquí con Arcángel la nota es solo usar el especial 1 Provocarlo a Misterio, no llegar al especial 2 porque yo he cometido error He cometido error tan fatal como puede contemplar, todo lo está todo bien Yo me confío al comienzo, al pelear con Misterio Hacer el especial 2, ya que como todos saben El especial 2 de Misterio es fácil de poder esquivarlo Pero te puede provocar lo que es el envenenamiento Que lo pueden contemplar ahora Entonces no es recomendado Yo la verdad, la me logré En la primera, segunda pelea Y en la tercera recién me he dado cuenta que Solo es con el especial 1 de Misterio Ya que se puede esquivar O tú te puedes proteger Y ahí se te va a cargar el especial 1 Entonces, full especial 1 nada más Y te lo puedes bajar a Misterio Y vas a gastar menos selectores Ahorita he gastado uno que tenía guardado La verdad, entonces solo estoy gustando orbes ¿Ok? Entonces va a primera muerte Mira, aquí cometí la tontería de provocar el especial 2 Otra vez, sí Mira, a veces me puede drenar A veces me puedo regenerar O también, cuando uso el especial 2 de Misterio Me puede usar lo que es el envenenamiento Ya que yo no soy inmune Entonces me va a bajar de ley toda la vida Por eso les recomiendo Que cuando peleen con Arcángel Solo hagan Provócalo a Misterio Que haga el especial 1 Nada más ¿Ok? Ahí sí como pueden contemplar ¿Ok? Porque si ustedes hacen el especial 2 Como ahorita Te puede beneficiar Como ahorita que me ha beneficiado Que me puede regenerar más 131 ¿Ok? ¿Cómo puede usar el envenenamiento? Lo voy a repetir dos veces Porque no utilicen el especial 2 de Misterio Solo el especial 1 Para que no cometan El error que yo he hecho La verdad Pero ya le bajamos 7% Y es la primera vez que he revivido La verdad La primera Vamos a contar ¿Ok? Después me voy a decir Nico Pero has manqueado Ustedes saben Que yo Bueno, la verdad Como pueden contemplar Muestro mi manqueada completa Ahí está No soy como otros Que solo muestran La parte en la cual Este En la cual Este Se lo bajan a Misterio Faltando 5% No Ustedes están viendo La manqueada que estoy haciendo Esta es la primera ¿No? La segunda recién ¿Ok? Esa es la segunda La segunda muerte ¿Ok? Ahí otra vez Hice la tontería De provocarla Hasta que haya el especial 2 de Misterio ¿Ok? En la cual me benefició Pero luego Luego no me va a beneficiar Me va a envenenar ¿Ok? Pero hasta ahora Todo tranquilo La verdad Entonces Como les voy a repetir He manqueado Si Muestro todo Completo El video Completo Como lo pueden contemplar Para que no digan ¿Sabes qué? Nico Solo muestro Una parte Como otros Como otros No mencionar nombres Que solo Ponen la mitad Del video Y diciendo ¿Sabes qué? He gastado 3 horas Ya estoy mostrando Del inicio Hasta el final La verdad Y la verdad La verdad Este Misterio Era para mí Uno de los personajes Que siempre se me ha complicado Pero ya practicando No es tan difícil La verdad ¿Ok? No es tan difícil El video de Marvel Entonces aquí otra vez Cometí la borrada Son dos muertes recién ¿Ok? Aquí otra vez Me drenó Pero me benefició Con la regeneración ¿Ok? Todo tranquilo Dos muertes Le bajamos ya 15% La verdad Está bien ¿Ok? Ahí vamos Y también lo que le quería decir Cuando Misterio Usa el especial 2 ¿Ok? Esperen un rato Y luego contraataquen Porque cuando Usa el especial 2 Este Misterio Se pone invisible Así como Ghost Por unos segundos Y entonces Lo puedes esquivar Tus golpes ¿No? Entonces Mejor Si usa el especial 2 Lo que puedes hacer Es esperar un rato Y luego hacerle parada O golpe fuerte Como lo estoy haciendo ahorita Como lo pueden contemplar Entonces esta es la tercera muerte ¿Ok? La tercera Vamos a contar La tercera muerte Golpe fuerte Ok Parada fuerte Golpe fuerte Ok Está Hemorragia Ok Como pueden contemplar Ahí ya estoy Ya mangiando Ya Solo le provoca el especial 1 Como pueden ver Que se puede esquivar Si Pero yo tontamente No puedo La verdad A veces si lo esquivo A veces no La verdad Me da un poco de miedo Tengo que Practicar mal La verdad Contra el Misterio Pero bueno Esta es la tercera muerte Le bajamos Casi 20% de vida Si 19% 20% de vida Esta es la La cuarta Si la cuarta Entonces Ok Parada Golpe fuerte Nuevamente Entonces así Me voy a Más o menos Me voy a demorar un poco El video va a durar Unos más o menos 10 minutos Por el tema Por el tema Estoy grabando Todo el video Como pueden contemplar Ok Parada Golpe fuerte Ok Ahí está Neurotoxinas Hemorragia Envenenamiento Ok Ahí está Golpe medio Golpe de 2500 de daño 2219 2299 de Hemorragia Y envenenamiento Ok Continuemos Ahí está Se aturdimos Ahí Ahí No tenía que hacer eso Está bien Está aturdido Misterio Pero no tenía que provocar El especial 2 Otra vez fallé Ahí la verdad Pero bueno Recomiendo Especial 1 Nada más vicioso Especial 1 No hagas el especial 3 Ok Especial 2 diré Porque después Se van a confundir Y decir Nico Pero tú has dicho eso No Solo el especial 1 Si no es este arcángel Puede ser también Kled Boyan Que también te puede ayudar O Abominación también Que creo que con Abominación Inmortal Es más rápido Te lo puede bajar Pero bueno Esta es la quinta Ok Le bajamos ya 40% Si he manqueado Pero ahí está Ahí está La pelea La verdad Un poco Sad Porque bueno Ya voy muriendo 5 veces Pero Ustedes me conocen La verdad Que les puedo decir Yo juego arena Entonces la verdad Las runas Lo puedo conseguir rápido No me voy a preocupar Sobre ese tema La verdad No sabes que Nico Pero está ganando bastante runas Si lo sé Lo sé Pero Juego arenas Entonces Normal ¿No? Perden un poco de runas Ok Entonces ahí vamos La quinta muerte Ahí ya la mangue Ya estoy mangueando Ahí con Misterio Ya recién Golpe fuerte Otra vez Neortoxinas Hemorragia Aturnimiento O golpe fuerte Otra vez Espero que vote Le provoco Ahí está el especial 1 Ahí lo esquivé Como puede Con destreza Especial 1 Otra vez Eso es lo bueno Cuando Misterio Tiene el especial 1 Ok Te tira el especial 1 Cargas una barra Entera Sea Cualquier personaje Sea Abominación Sea Clay Boyan Sea Nick Fury Que también creo Con él también se puede La verdad Pero es Un poquito más demora Entonces Red Groot Red Groot También puede ser Con él También me han dicho Entonces Hay varios personajes Ok Entonces ahí como pueden Contemplar Solo lo provoco Ahí está Espero que haga el especial 1 Otra vez Ahí está Destreza No Ajá Destreza Ahí está lo esquivé Cuánto por ciento de vida La estoy luchando Ahí está Le bajamos ya casi La mitad de vida Con la quinta muerte Si quinta muerte Ahí me usó El doble Filo Doble que Bueno Ya está Quinta muerte Sexta La sexta La sexta La vencida Puede ser Puede ser Que la sexta La pueda rotar Podría ser La verdad Pero vamos a ver El video A ver como llega Hasta ahí Ok Ahí vamos a poner Otra música de paso No creo que está bien ¿No? Ahí está Entonces Ya vamos Seis muertes Enviaramiento Neurotoxinas Hemorragia Ok Está con cinco por ciento de vida Ojo Aquí otra vez Especial 2 Me equivoqué Pero bueno Ah Me derrenó nada más Y me pude regenerar Golpe fuerte Mil cuatrocientos de daño Ok Muy bien Tres por ciento de vida Pero la estoy luchando La estoy luchando El tornimiento La estoy luchando Dicioso de marco Como puede ver Hay un poco de lag Casi Mira Con tres por ciento de vida Ojo Con tres por ciento de vida Más del veinte Más o menos Unos diez por ciento de vida Estoy gastando Ya va Treinta y nueve por ciento de vida Y morí Bueno Esta es la séptima Yo sé Muchos me dirán Nico Pero tantas muertes Sí La verdad Sí Me costó esta pelea Entonces Yo creo que Con un arcángel De seis estrellas Rango tres Yo creo que Te lo puedo bajar Hasta con tres O con cuatro muertes Nada más Yo voy siete Con cinco estrellas Que sí La verdad Es una manqueada Muy fea Pero bueno La cosa que aquí Le trae el gameplay Que sí te puede ayudar Arcángel Te puede ayudar Arcángel Solo cuando Misterio Bota el especial uno Ok Si bota el especial dos Se te va a complicar Ok Solo el especial uno Contra misterio Cuando peleas con arcángel O también Otros personajes Puede ser Ya le dije Abominación Nick Fury Ok Ahí está Muy bien Van siete muertes ¿No? Sí, siete aturdimiento Otra vez aprovechamos ahí Cuidado con el especial dos De misterio Cuidado Nick Sí, lo sé Lo sé Muy bien Ahí mira Y se la destreza Ahí mira Bueno, ya Esta es la octava Esta es la octava Esa parte no me gustó La verdad ¿Cómo va a vencer esa parte? Pero bueno La octava vamos Parada Golpe fuerte Ok Ya ahí está el video Vicio de mal Tanto que me han dicho Se me han escrito Desde el mediodía Nico Cuando hace el video Me escribieron por Instagram Por Whatsapp Por Facebook Lo malo es que no Pude responder mucho Por el tema que estaba Ocupado en el trabajo La verdad Se me acumuló Hasta la noche Hasta hace un rato Que acabo de llegar Y bueno Ahí hice el video Que me demoré También un poco Practicando Pero bueno Entonces es la octava Vamos con la octava Vamos ahí Nico Ok Creo que con Una muerte de más Creo que con nueve muertes He hecho Pero mira Ahí lo estoy luchando Ya me estoy acostumbrando Ya con el personaje Ahí está Otra vez Ah vamos 13% de vida Oco 13% de vida La verdad Este jefe Si es complicado Para mí Yo creo que para muchos También Porque no han hecho Muchos videos Sobre Misterio Creo que han hecho Más videos Con Misterio Contra Aluminación Inmortal Inmortal Aluminación Y con New Fury Creo que también Se lo han bajado Pero bueno Esta es la novena La novena Es la vencida Visión de Marvel Si lo voy a repetir 7% de vida Vamos Nico Me va a quedar mal Ya ha hecho Quedar mal Pero bueno Si les gusta este video Y se me mara Ya saben Compártanlo Para que les ayude Ok Parada Cuidado ahí Ok Ok Me protegí No lo quería esquivar El especial 1 A veces No lo esquivo La verdad Me da miedo Golpe medio Ahí está Especial 1 Hemorragia Envenenamiento Nerotoxina Aturrimiento De misterio Ok Vamos 2% de vida Nico 2% de vida Y lo derrotamos La novena La vencida Lo voy a repetir Gaste el rune Pero bueno Y con esto Estamos culminando Lo que es esta misión De semana 3 Misiana Del dolor Del verano Del dolor Número 3 Y bueno Como esto Estamos culminando No se olvide Super like De la campana De notificaciones Nos vemos El próximo Se cuidan Viciosos De marven Nos vemos Nos vemos Nos vemos El próximo